El chino Agostini se fue a vivir con su papá porque su mamá atraviesa una situación heavy El chino Agostini estuvo el miércoles en la gala de los premios Gardel 2018 en el marco de su carrera como artista tropical y, al ser abordado por la prensa, se mostró misterioso cuando le preguntaron por su mamá, Nazarena Vélez ¿Por qué se recupere? Nada más Quiero que esté tranquila, que esté feliz Se merece que le demos un espacio, agrego Yo estoy enfocado en mi carrera y estoy viviendo con mi padre ahora Más que nada, por el bien de mi mamá Fue una decisión colectiva, que tomamos entre todos, aclaró, sobre la distancia que tomó de Nazarena Finalmente, cuando la notera le preguntó sobre si es Barbie Vélez quien se hace cargo del pequeño Thiago, el joven volvió a responder con cierto reparo, no tengo idea, todos le damos una mano Ella, Nazarena, es una luchadora y trata de hacer lo que tiene que hacer como madre Nada más Nada más Nada más